Hola, he querido hoy tocar este tema, la felicidad. ¿Y dónde está la felicidad? Nos preguntamos todos los días, permanentemente, y pensamos que la felicidad está el día que nos pensionemos, el día que mi hijo se gradúe, el día que tenemos casa. Siempre nos imaginamos que la felicidad está allá en otro lugar, lejano, lejano, retirado. Y no, la felicidad está justo hoy, en este momento, en el alimento que podemos consumir, en el espacio agradable que podemos compartir con la familia, en todos estos detalles pequeñitos, la felicidad es hoy, ahora, justo en este momento, no hay que salir a buscarla. Quiero compartirles algunos tips para alcanzar esa felicidad. ¿Qué nos acerca la felicidad? Mujeres, utilizar zapatos cómodos, eso ya nos hace sentir felices, tener una buena alimentación, escuchar buena música, mirar buenos programas de televisión, tener buenas experiencias. Fijémonos, estoy hablando de la felicidad de lo que nos imaginamos que está por allá a la vuelta de 5 o 10 años, y nos damos cuenta que estamos hablando de la cotidianidad de la vida. Recuerden, hoy estamos acá, vivámoslo felices, mañana nos sabremos si no estamos. Entonces, conclusión, la felicidad es una decisión, esa decisión la tomo yo y se toma con buena actitud. Recuerden, mi nombre es Ovidio Peña, crecimiento humano,